Como que no te quedo claro Como que ocupas que te explique con manzanas Que lo nuestro ya está más que terminado Y no te hagas la que no sabes de qué hablo Ya me dijeron que es lo que andas platicando Que nos dimos un tiempo Ni madre se acepta que ya se ha acabado Que ganas con mentirle a la gente que quieres A poco tú crees que les puedes si mueres Tú sigue tu vida y que no te dé pena Decir que de nuevo te encuentras soltera Capaz y si encuentras un güey que se aguante Tus pinches berrinches y tantos desplantes Tú sigue tu vida y a mí no me metas Que a mí ya me vales, ya traigo otras viejas Que te quede claro que ya terminamos Y fue por tu culpa Es caso cerrado lo nuestro Y no vuelvo porque estar soltero Ay, cómo me gusta Y arriba los mochis Sinaloa Güey, pero pues si tú no eres de ahí Te valga madres, hombre Que nos dimos un tiempo Ni madre se acepta que ya se ha acabado Que ganas con mentirle a la gente que quieres A poco tú crees que les puedes si mueres Tú sigue tu vida y que no te dé pena Decir que de nuevo te encuentras soltera Capaz y si encuentras un güey que se aguante Tus pinches berrinches y tantos desplantes Tú sigue tu vida y a mí no me metas Que a mí ya me vales, ya traigo otras viejas Que te quede claro que ya terminamos Y fue por tu culpa Es caso cerrado lo nuestro Y no vuelvo porque estar soltero Ay, cómo me gusta No, 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 no Gracias por ver el video